Este chico que le llaman El Rojo porque aquí todos lo conocen a este chico porque él trabaja de guardia en el Hotel Montañita. Tiene mucho tiempo trabajando allá. Llegó y dio una cerveza ahí a la barra y bebí la cerveza. En eso él salió hacia afuera y en ese momento yo salí a botar un salde así pequeño que se recoge las cervezas que sobran en los vasos y se le pone agua combinación y se retira a la calle. Entonces yo cogí y salí y tiré hacia la calle y ahí estaba conversando el guardia de seguridad de la comuna Montañita y este chico rojo con las dos chicas estaban ahí conversando y la chica pelito negro era la que conversaba con ella explicándole que no tenían algo así para pasar. Eso fue lo que escuché a ti mamá. En eso ya cogieron ocho y media, creo que demoraron unos veinte minutos conversando ahí. Sí, creo, más o menos porque de ahí yo ya los vi que escondieron y se fueron caminando con el guardia de seguridad y las dos chicas y el chico rojo iba más atrasito caminando. Más o menos caminaron de mi casa quedando casitas más y ya. Ahí yo me entré. Eso es todo en honor a la verdad hasta donde yo coge. Pero ellas sí me dijeron que no tenían dinero porque les habían robado, pero nunca me explicaron nada solamente porque no tenían como para las botellas de agua. Eso fue lo único. Yo le dije que no se preocuparan. Yo le daba la boca pinta de agua y por eso digo, o sea, me causó tantísima pena porque justamente cuando ellas ya se fueron, ella dice, chao señor, hasta la próxima. Nada más y eso fue todo. O sea, de ahí no tengo más que decir porque no he visto más nada. María, dada la circunstancia. Pero ellas nunca ingresaron al local, nunca estuvieron dentro del local. Incluso personas de aquel lado del inspector vieron que ellas ya tenían mucho rato allí esperando carro y nadie la respondía. María. La chica, justamente la chica pelito negro, ella sí me dijo que solo querían llegar hasta Guayaquil porque allí ya le, ahí iban a esperar. Ah, porque yo le dije, pero en Guayaquil ¿cómo van a hacer? Y ella me dijo que ahí iban a esperar a una persona, a una persona que le iban a venir a ver hasta el terminal. O sea, ellas querían llegar a solos por el terminal. Claro, y de ahí seguramente ir al aeropuerto. María, dada las circunstancias, lo que usted supo, lo que usted escuchó, que no tenían dinero, que estaban haciendo dedo para llegar a Guayaquil, ¿cree que estos hombres le ofrecieron un lugar para pasar la noche o le pudieron haber ofrecido algo para llevarlas hasta Guayaquil? No señor, ya esa conversación, o sea, ya la puerta de local, la donde están ellos, o sea, un poquito, ¿qué le digo? Que era de unos siete, siete metros, ocho metros, algo así ya de distancia, no sé calcular muy bien, pero ya estaba un poquito así que no se le podía escuchar. María. El hombre apodado El Rojo, es el único de los dos que usted vio dentro del bar, el único que entró al bar a pedirle una cerveza. Sí, fue el único, o sea, que él entró, pidió la cerveza, y de allí él solo se tomó esa cerveza, y de ahí la pagó, y de ahí, cuando salió afuera, allá estaba el guardia de seguridad, estaba afuera, allá y ahí estaba ya conversando con las chicas, y ya estaban ahí. María, ¿para usted es un hombre conocido en la comuna, este hombre de seguridad? Es conocido, sí, o sea, porque acá, durante el tiempo que yo lo conozco como guardia de seguridad, son cuatro años, ¿ya? Y eso es lo que yo comentaba antes, a un periodista, digo, obvio, ellas tal vez no se quisieron reunir con alguien más desconocido, ni yo siento, veo que tiene luz, porque andaba con un informe de guardia de seguridad, yo viendo que es un guardia de seguridad de la comunidad, claro, yo confío que no me va a pasar nada porque esa persona me va a cuidar, o sea, yo opine eso, ¿no? Pero, le digo, quién se iba a imaginar que esta persona iba a hacer semejante cosa. Pero, quizás por eso a ella le brindaron la conversación, la amistad, no sé, porque de ahí se fueron con este señor y este otro chico. María, solo como dato periodístico, aquí en Argentina se menciona su bar como el de la abogadita, pero no se llama el bar de la abogadita, sino que la abogadita le dicen a usted. Sí, es que a mí me dicen así porque yo trabajo en Guayaquil con abogados, yo hago como secretaria los escritos, ya, entonces, por eso, cuando hay algún problema legal, de mucha alimentación, alguna cosa, ellos me preguntan cómo se puede hacer, qué es lo que hace, o algún abogado de ahí, de los espacios jurídicos, con el caso, entonces, por eso a mí me dicen la abogadita. Ahora, dígame, si puede precisarme en distancia, ¿cuánto hay entre la casa donde mataron, se supone, a las chicas, y el bar? La casa, yo, la casa, la casa, la verdad, la casa no, no. Y de aquí a donde la mataron, un kilómetro y medio, parece. Cerca. María, cuando usted le sugirió a las chicas que por qué nos acercaban al paradero, o lo que nosotros conocemos como una estación o una parada donde pasase algún autobús para que las pudiesen trasladar hasta Guayaquil, ¿ellas qué dijeron? ¿Que no? ¿Por qué? Porque ya habían estado allí, ya habían venido de allí, y nadie los quería traer, ya que nadie los quería traer. Por eso, ya habían estado ahí, un rato sentada ahí, dice, al frente que hiciera una panadería, dice, ahí estuvimos sentadas, pero nadie nos dio. Entonces, alguien nos pidió, dice, que camináramos, y caminando tiramos dedos, y que ahí sí nos podían llevar. Entonces, cuando yo le digo que era el tipo 159, entonces nos pusimos a conversar con una chica, la de Pelito Negro, y ella fue la que me comentó que no tenían, porque les habían robado, pero nunca me dijo dónde, nada, solo que ellas nos contaban con dinero porque las habían robado. Entonces, yo le digo, pero niña, le digo, aquí ya tiene mucho tiempo, y aquí, y en lunes, y los carros ahorita casi son bien difíciles de tratar. María, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por su tiempo. Seguramente en el transcurso de la tarde vamos a volver a pedirle si puede profundizar alguna de las cosas que hemos conversado aquí. Gracias, ¿eh? Ya, señorita, estoy dispuesta, muy amable. Buenas tardes. En línea, Atilio Pilco, él es el abogado de quien aquí en Argentina es conocido como El Rojo, uno de los dos acusados de haber participado de esta situación que les costó la vida a las dos chicas argentinas. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tiene para decirnos? ¿Qué información maneja... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.